Primero, prenda el sistema al presionar el botón en la parte superior izquierdo del teclado. Espere unos segundos. Presione el botón de sondas y se abrirá la pantalla con opciones de sondas. Elija la que utilizará. Para crear un nuevo archivo del paciente, presione el botón del paciente localizado al lado del botón de sondas. Viene el nombre, género, fecha de nacimiento del paciente y cliquee en la opción OK para guardar. Para cambiar la ganancia de la imagen, simplemente rota este botón al lado del botón B. La profundidad se puede cambiar al rotar el control de profundidad localizado debajo del control de ganancia. Para cambiar el enfoque, presione el botón de profundidad y rota hasta alcanzar el enfoque deseado. La frecuencia de sonda puede cambiarse al presionar el primer par de botones, hacia arriba o hacia abajo. Los botones que siguen permiten que la persistencia se pueda ajustar para arriba o abajo. El tercer par de botones ajustan el IEMage si presiona el botón para arriba o para abajo. El cuarto par prende o apaga el compuesto de imagen. Presione para arriba para prender y el de abajo para apagar. Finalmente, el SRA se puede prender o apagar. Presione para arriba para prender y el de abajo para apagar. Otros menús se pueden localizar al presionar este botón, localizado encima del ratón. Rote el botón hasta seleccionar el control de anchura de escaneo, o ScanWay. Presione otra vez y rote para seleccionar la medida exacta. Presione una vez más y elegirá el área deseado. Rote el control de menú y seleccione el número de enfoque. Para hacer ajustaciones, simplemente rote el control del menú. Presione el control de menú y seleccione la función dinámica. También se puede hacer ajustaciones al rotar el control hacia arriba o abajo. La densidad se puede cambiar al rotar el control. Sin embargo, se recomienda mantener una densidad alta. La función Smooth o Suavizar tiene diferentes niveles que se pueden seleccionar al rotar el control de menú. La opción Edge es controlada de la misma manera. Seleccionelo y rote hacia el nivel deseado. El poder acústico es la opción final. Seleccione y rote hacia el nivel deseado. Para utilizar el despliegue a modo M, presione el botón M. Al mover el ratón, se puede cambiar el cursor M. La ganancia se puede ajustar al rotar el control de ganancia. El primer par de botones en esta fila ajusta la rapidez del escaneo a modo M. Al presionar el botón M otra vez, la imagen se despliegará por toda la pantalla. Presione el botón Freeze cuando vea una imagen deseada. Las medidas de distancia se pueden hacer al presionar el botón de distancia. Mueva el ratón al área deseado. Presione Enter. Esto creará un punto de comienzo. Mueva el ratón otra vez hacia el punto final y presione Enter. Así logrará medir la distancia. Presione Change o Cambiar para ver los diferentes paquetes disponibles. Presione Enter otra vez para seleccionar el paquete deseado. Presione el botón de anotaciones para escribir comentarios. Tipee al usar el teclado y presione Enter para guardar. Se pueden agregar dibujos de órganos y etiquetas al presionar este botón. Presione Enter para guardar. Se puede agregar flechas y con el ratón moverlas al lugar deseado. Y presione Enter para mantenerlo en su lugar. También se pueden borrar anotaciones. Para guardar una imagen rápidamente, presione este botón. Para guardar un CineLoop, presione este botón. Los reportes se pueden guardar rápidamente al presionar este botón. Las imágenes se pueden agregar al reporte al seleccionar la imagen con el ratón y presionando Enter. Cuando el reporte esté completo, cliquee Guardar en la parte inferior de la pantalla. El reporte se puede imprimir si se cliquea Prints en la parte inferior de la pantalla. Puede repasar las imágenes al presionar el botón de Archivos. También exportar imágenes al USB. Se puede hacer configuraciones de sistema al presionar Setup. En el menú de configuraciones, se puede actualizar información como el hospital, fecha, tiempo e idioma. Seleccione la pestaña para hacer medidas. Puede seleccionar entre varias aplicaciones. Por ejemplo, Obstetricia. Aquí puede hacer varios cambios de configuraciones. Además, aparecerá la tabla de Obstetricia, lo que le permite utilizar la aplicación Peso de Feto. Puedes seleccionar la pestaña para hacer comentarios y una biblioteca de comentarios se puede programar. El modo de examen le permite programar diferentes ondas. Primero, seleccione el modelo. Segundo, el tipo de examen. Tercero, agregue a la lista. En la pestaña Net, se puede cambiar información de red. En la pestaña de Sistemas, se puede hacer configuraciones de sistemas avanzados. Por ejemplo, se puede actualizar el software, hardware, teclado y sistema. Se puede seleccionar puertos de video y VGA si se conectan a una imprimidora de video. ¡Suscríbete al canal!